Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que no hay espinas en nuestras vidas, y que mi corazón no siente amores, pero no es verdad, y tú lo sabes. Tú me conoces bien, y cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda dejarme y cambiar consiga mi amor. Dicen que del amor nació la vida, y yo a la vida ofrezco mi amor sincero. Yo quiero ser feliz contigo siempre. Todos comprenderán que cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda dejarme y cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda dejarme y cambiar consiga mi amor. ¡Suscríbete al canal!